Un poco el restaurante y a ver qué nos explica. Vamos. Estamos subiendo. Pues aquí estoy con Estefanía, la dueña del Olmos Gourmet. Hola Estefanía, ¿qué tal? Hola, muy bien. Este restaurante, ¿cuántos años lleva aquí? Llevamos cinco o seis añitos, vamos a hacer ya. ¿De dónde viene el nombre? Olmos es el pueblo de donde nació mi abuelo, que es el fundador de todos los Olmos que hay actualmente. Es un negocio familiar y ya llevamos más de 30 años con este nombre. ¿Y cuántos restaurantes tenéis? Actualmente son tres, hay tres. ¿Y esto que está así, porque está en Badalona, está como en una especie de polígono? Sí, porque nosotros nos hemos dedicado siempre a las zonas industriales, dedicado más al trabajador, a la comida de mediodía siempre, de lunes a sábado. Muy bien. ¿El restaurante tiene tres salones? Sí, tres salones independientes que precisamente lo hemos pensado para que cada empresa pueda coger su salón y tener reservados y zonas reservadas para ellos. ¿Qué te parece si me los enseña? Muy bien. Adelante. Estefania, estamos en el primer salón. ¿Este salón cómo se llama? Se llama Salón Cava, porque tenemos aquí una inmensa cava de vinos blancos y tintos, con más de 30 referencias. Por ahora es lo que hemos conseguido. A ver si puede crecer un poquito más la cava. O sea, que tenéis cava y diferentes vinos. Sí, diferentes vinos y diferentes aguas. Tenemos una carta de aguas también especializada, que luego si queréis os hablo un poquito de ella. Que todas las marcas del agua son, ¿no? Sí, son diferentes denominaciones de origen, igual que del vino y del agua. ¿Esta sala, por ejemplo, cuánta capacidad tiene? Este tiene unos 25 personas, 25 comensales. Y para hacer las cenas de Navidad, lo que te comentaba, por ejemplo, hacemos el reservado y aquí hemos llegado a poner 28 personas. ¿La cocina que ofrecéis aquí? ¿Qué tipo de cocina es? Es una cocina mediterránea de mercado e intentamos darle toque a los innovadores, de las últimas tendencias que salen en la cocina. ¿Tenéis un plato que se pueda llamar el plato estrella? ¿Tenéis alguna especialidad? Bueno, nuestra especialidad son los arroces y los bacalaos. Entonces hemos creado la combinación de hacer arroces de bacalao. Hemos hecho un arroz de bacalao con espárragos trigueros, arroz de ñoras con espárragos y bacalao. Sí, qué bueno. Vamos a ver otro salón. Otro de los salones, este, ¿cómo se llama? Este se llama Barcino, en tendencia al nombre de Barcelona, que es donde estamos. Es como más, tiene más luz, parece más romántico. Sí, este es mucho más amplio, caben más personas. Aquí hemos hecho un montón de bodas y de... Ah, sí, también. Sí, la gente viene a este salón concretamente y se enamora de él por la luz que tiene, por las fotografías de los productos de mercado que hay también. Pues la sorpresa de nuestro restaurante es que de tres salones podemos pasar a hacer uno grande. Así la capacidad de los tres salones juntas sumaron unas 95 personas. Ah, por eso aquí hacéis bodas y claro, hacemos bodas y eventos. Entonces, en este salón se puede decir que es el más pequeñito, el más reservado y hacemos unas mesas sobre ocho o diez personas. ¿Cómo se llama este salón? Este salón se llama Baetulo de Badalona, que es donde estamos. Vamos, Barcelona, Badalona y lo de las cabas. Mira, Victoria, esto es lo que te quería enseñar. Es la última moda en bebida. Es agua de diferentes denominaciones de origen. Tenemos desde Noruega, las Islas Fiji, Francesa, el Reino Unido. Aquí hay agua incluso que está hecha de gotas de lluvia, depurada y Canadá. Y aquí tenemos nuestra cava especial con estas botellas que son brillantes. Son brillantes. Como un lujo. ¿Cuánto puede costar esta botella? Pues aproximadamente va de entre los 50 a los 80 euros, depende del tamaño. Pues estamos con el chef, se llama Dani. Y bueno, nos ha preparado varios platos. A ver qué es el primero que nos explica. Dani, ¿qué has hecho? Pues mira, aquí tenemos un entrante. Es un gazpacho de fresones con esferificación de mozzarella y tartar de fresón a la menta. Se sirve así. Se echa por encima, se cubre y a disfrutar. Dani, ahora vamos a por el primer plato, ¿no? Exactamente. Tenemos un primer plato, es un plato de temporada. Es una coca fina de romero con sobrasada de Mallorca, higos y queso comte gratinado. Tiene muy buena pinta también. ¿Esto cómo lo haces? Esto lo hacemos, bueno, lo hacemos principalmente para comer con la mano. Es un poco para que la gente interactúe un poco y se desiniba un poquito de la mesa y se lo ponga a comer con la mano. Bueno, el segundo plato, os presentamos uno de los platos más vendidos en el restaurante. Es una papillote de curvina, con verduritas también de temporada. Entonces, la peculiaridad que tiene es que lo presentamos en este papel, se llama carta fata. Y lo presentamos así delante del cliente para que juegue un poco, abra la papillote, entonces le venga todos los aromas que contiene la bolsa. Qué bueno. Ahora nos vas a traer más platos y ya pasamos a las postres. El último plato, sí. Por último tenemos el tataki de atún con guacamole, patata lila, alga guacame y podemos acompañar con seis tipos de sales que disponemos en el restaurante. Bueno, yo en este caso utilizaría la sal roja para echar un poquito sobre el tataki y para disfrutar. Llegamos a la parte que a mí más me gusta, que son los postres, Dani. Pues mira, aquí os presentamos dos de los postres caseros que hacemos en el restaurante, todos los que disponemos. Son las tartaretas de frutas, rellenas de crema con frutos rojos, con fresitas, moras, arándanos y el cheesecake. El cheesecake, la verdad muy bueno, tarta cremosa de queso con curis de frutos rojos. Bueno, pues ahora para acabar ya, Estefanía nos quiere comentar una cosa sobre el catering, ¿no Estefanía? Sí, todos estos platos que Dani os ha preparado, todos los podéis llevar en el servicio de catering que tenemos. Ah, muy bien, pues también nos lo apuntamos. Bueno, nos quedamos aquí, yo voy a probar los platos que nos han preparado y bueno, que esto, el restaurante Olmos Gourmet que pertenece aquí a Badalona y bueno, que tenéis que venir que os lo recomiendo. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Bueno, Victoria, también te pusiste las botas, ¿no? Como siempre, Mónica. Ahora vamos a recibir a dos de los integrantes del nuevo espectáculo de Teatraneu. Es Impro Show, un espectáculo de improvisación en el que el público también es un poco protagonista, ya que, bueno, elige un poco en torno a qué gira la historia. Vamos a recibirlos, ellos son Ángel Galán y José Luis Azserías. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. A ver, ¿está teniendo éxito Impro Show o que tiene mucho éxito? Bueno, sí, tiene éxito. Si no, estaríamos, llevamos con cinco años. Siete, siete años. Siete años con Impro Show, sí. Y se hace durante todo el año. Sí, todo el año, lo paramos, sí, sí, sí. Y bueno, explicarnos un poco en qué consiste. Yo he explicado así un poquito qué es un espectáculo de improvisación, pero bueno, explicarnos un poquito mejor en qué consiste. Pues Impro Show consiste en crear un espectáculo en directo con las sugerencias del público, ¿vale? La primera sugerencia que es que cuando llegan a la entrada les damos un papel, tienen que escribir una frase. Cualquier cosa que les venga a la cabeza, cualquier cosa que quieran comentar, un secreto, un piropo, un cuento, un chiste, no sé, ponen de todo. Cosas de actualidad. Y entonces con estos títulos nosotros crearemos las historias. Tanto en Impro Show como en el resto de espectáculos, pero hacemos cuatro shows diferentes allí en el Teatro Neu. Hay uno de terror. Uno del Impro Horror Show, otro que es Impro Fighters, que es como la lucha libre improvisada. Y el Zapping, que es un concurso televisivo, ¿vale? Donde los concursantes vienen a llevarse el premio y todo esto, todo de improvisación siempre. Entonces, claro, en este espectáculo el público es imprescindible. Sí, sí, ¿no? En general en el teatro siempre le necesitas público. Pero en este caso además es que no pueden estar así quietos, sino que necesitamos de ellos. Necesitamos sus sugerencias, necesitamos su imaginación, que vengan con la imaginación activada al teatro y dispuestos a pasarlo bien porque es un espectáculo muy divertido y es que acaba siendo una fiesta a veces porque la gente realmente se suelta, está con nosotros, ¿verdad? Sí, es bastante... Es un espectáculo en el cual la gente... No es al uso que vas al teatro, vas a mirar a ver qué hacen los actores, sino que los actores te introducen al espectáculo, suben al escenario también de vez en cuando para participar con nosotros. Eso hace que rompas la barrera esa y el público, claro, se activa la adrenalina. Oye, nunca os habéis quedado en blanco, os han traído la risa, porque yo supongo que la gente debe ser un poco mala a veces poniendo las palabras por no decir otra palabra. Bueno, sí, bueno, sí. Nos han sido los colores. No vamos a repetir títulos que ponen por... Sí, poned un ejemplo. Por el horario, no sé el horario de... Bueno, es tarde-noce, sí. Es tarde-noche, ¿se puede decir? Bueno, tampoco... El otro día salió uno que era, los vegetarianos no pueden ser felices porque no comen perdices, por ejemplo. Ah, esto es muy bueno. A mí no se me gustó esto. Esto es bueno. Creo que es un grupo de Facebook y todo. Sí, sí, a mí eso no se ve. Ah, pues bueno, y hay otros que son ya más picantes y más retorcidos. Bueno, eso ya los dejamos para otro horario. Yo es que he estado, yo he ido varias veces y he escuchado... Pero por lo más general suelen ser ocurrentes o simplemente espontáneos y eso lo convertimos nosotros en especial. Y también lo hacéis castellano-catalán, porque la... sí. Sí, podemos... lo mezclamos, depende de cómo salgan, incluso inglés, francés, como nosotros. La suerte que tenemos es que como improvisamos podemos hablar todas las lenguas del mundo. De verdad, es cierto esto. A veces las hemos hecho en francés, en italiano, en ruso... De verdad, lo digo en serio, normalmente no me quiero preguntándolo a ver. No, no, no sé. Es cierto. Otra cosa es que sigamos el idioma al pie de la letra. Vale. Pero el público hablamos ruso y no se entiende. Ah, sí, los chinos también. Y chido, bueno, cada pata. Lo que os he hecho, ¿no? Sí, sí. ¿De dónde surge la idea de este show? Pues... Planeta Impro la cumple 10 años, este mes de octubre. Y bueno, pues conocíamos el teatro de improvisación, yo lo había trabajado anteriormente. Y junto con una compañera montamos Planeta Impro y... Y bueno, pues desarrollamos esta técnica. Porque es una técnica, nosotros no es que salgamos a improvisar ahí porque tengamos morro ni estas cosas. Nosotros hemos trabajado una técnica que se llama Técnica de Improvisación Teatral que te da conciencia de que eres actor y director de lo que estás creando. Por lo tanto, has de tener herramientas que, por un lado, son las de actor, ¿vale? De estar con el compañero y sintiendo. Y por otro lado, son las de guionista en las que tienes que tener la conciencia de que la historia empieza, se desarrolla y acaba, ¿vale? Y entonces tienes que, por momentos, saber dónde estás. No... O sea, estás improvisando pero al mismo tiempo has de tener conciencia de, bueno, y ahora ya vamos a cerrar esto. Y ahora incorporo un personaje. Y con este personaje, ¿por dónde lo desarrollo? Y lo vas improvisando, no sé, como un músico de jazz que ha de saber tocar muy bien su instrumento para poder improvisar luego con un grupo de jazz en el momento. Pues nosotros lo mismo. Conocemos muy bien nuestras herramientas para poder improvisar con ellas. Pero esto en realidad parece muchísimo más complicado que una obra de teatro normal, que los actores normales. Es mucho más complicado la improvisación así. Es complicado, es diferente. Las dos cosas tienen su complicación. Lo único que, claro, un actor que ya sabe el texto y sabe qué va a ocurrir, digamos... Ya. Tiene más claro cuáles son los pasos. Nosotros, una vez subimos al escenario, no sabemos qué va a ocurrir. Claro. A partir de ahí es el reto de estar con la técnica ahí solo. Y esto, ¿cómo lo ensayas, entonces? Pues no, trabajamos las herramientas estas de la imaginación mucho, la velocidad, el trabajo de desarrollar la capacidad de asociar unas cosas con otras, de tener eso, de estar viendo por dónde va la historia, de cómo moldear la historia, de cómo acabar esa historia. Y, claro, los entrenamientos son muy, muy, muy divertidos. Porque salen historias y dices, wow. Eso no lo dices. Bueno, pues como es un poco difícil que la gente se haga la idea desde sus casas de qué es eso, ¿qué os parece si ponemos un vídeo en el que, bueno, hacéis vuestro espectáculo? Perfecto. Vamos a ver, vamos a verlo. Bueno, hemos llegado a la última improvisación de la noche. ¡Oh! ¡Oh! Pero ¿saben qué? Le vamos a dar la misma posibilidad a todos los títulos para que salgan. Vamos a hacer una historia donde van a participar el máximo de títulos. Así que comenzaremos una historia y en la mitad de la historia tendremos que ir incorporando títulos. Ahora viene el momento visual del espectáculo. Y la siguiente historia tendrá como título A robar carteras. A robar carteras en 3, 2, 1... ¡Maldita la ronzuela! ¡Trae esa manzana! ¡Maldita! ¡Dale, no te pille! ¡No de cogerla! ¡Ah, que loco! ¡Esa niña siempre anda por aquí! ¡Maldita la ronzuela! ¿Pero en qué país vivimos? ¡Es que... Eva, estás mortón tabú, ¿eh? ¿La manzana, señor? ¡No, estoy buscando! ¡Estoy buscando a la bruja del pueblo! ¡Qué bueno, ya lo habéis visto! Bueno, explicadnos un poquito hasta cuándo estaréis en Teatraneu y, bueno, ¿por qué la gente tiene que ir a veros? Bueno, ¿por qué? Porque más que nada porque llevamos siete años, ¿no? Siete, siete. Siete años en el Teatraneu. No nos van a echar, ya te lo digo yo, porque estamos llenando, viene mucha gente. Y, bueno, invitar a la gente a que no se pierda esto. Más que nada porque la variedad que tenemos de espectáculos, ¿no? Que tenemos los jueves, tenemos Impro Show, los viernes tenemos Impro Fighter. Los sábados tenemos Zapping e Impro Horror Show. Hacemos doble función y los domingos Impro Show también. Pero quien quiera saber más de la compañía en planetainpro.com y si no en el Facebook o en el Twitter, Planeta Impro. Y ahí tendrá toda la programación donde estamos, cuando hacemos giras, cuando estamos fuera, porque a veces también hacemos gira fuera. Muy bien. Pues ya sabéis dónde se puede ver a Impro Show. Nosotros desde aquí os lo recomendamos porque lo hemos visto, lo hemos vivido y es un espectáculo genial. Sí, sí, sí. Pasa súper bien. Ahora, para que veáis, vamos a hacer un pequeño juego, Con vosotros. Vamos a ver cómo trabajáis y una pequeña demostración. Venga, cuando queráis. ¿Cómo hacemos? Perfecto. Mira, si queréis, vamos, hacemos un género cinematográfico, el que queráis. Decidís vosotras dos. ¿Qué queréis? ¿Qué tenéis que decir? Romántico. Ah, un género. ¡Guau! ¿Quiereis un género romántico? Bien, romántico, romántico. Y ahora quiero que me digáis una frase, lo primero que se os ocurra. ¿Tiene que ser romántica? No, no, no. Ah, vale, una frase. No, 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 puede ser de otra cosa, no tiene que ver con romántico. No quedan días de verano. No quedan días de verano. No, 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 no. No, 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 no. Mary, ¿has venido? Sí. Estaba haciendo las maletas. Lo sé. Tengo que marcharme. Disimula, mi marido está allí, en el coche. Le he dicho que quería mirar el bar por última vez. No se parará a mucha distancia. Lo sé. Pero te recordaré hasta el verano que viene. Suéltame, loco, suéltame. Ya me da igual que nos vea tu marido. No quedan días ya para estar contigo. No quedan horas, no quedan minutos. Voy a coger unas conchas. Tengo que marcharme. Mira, los niños han subido ya en el coche. Sí. Guarda esta concha. Guarda tú esta pulsera. Se están acabando los días de verano. Sí. Mi corazón se está poniendo triste. Pero cuando mires la pulsera recordarás que quedan menos días para el próximo verano. Enseguida voy, cariño. Habían sardinas en la orilla. Me hacía gracia verlas. El señor está pescando. ¡Hasta luego! Adiós. No sé dónde iré de vacaciones el año que viene. Nos escribimos, ¿de acuerdo? Donde sea que vayas, allí estaré. Y hasta aquí. ¡Hala! ¡Qué chulo, eh! ¡Qué pasada! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Tenemos un minuto y medio. No sé si da tiempo... ¿Queréis que hagamos otra cosa? Venga. Venga, vamos a hacer el juego de la censura. Venga, uno súper rápido. Vosotras, la que queráis, soltar las manos una de las dos. ¿Por qué? Porque vais a dar palmadas. ¿Qué consiste esto? Nosotros construimos una historia, José y yo, y cuando digamos algo, o hagamos algo, tocaréis una palmada. Nosotros tendremos que combiarlo obligatoriamente. Vale. Que no os gusta, tocáis otra vez la palmada. Cambiamos. Cuando dejes de tocar palmadas, continuamos con lo que hemos dicho. Vale. Muy rápido, muy rápido. Venga, un título, un título rápido. Una frase, lo primero que os venga. Venga, la otra. Dí, Mónica, una frase. Mónica. Yo qué sé. ¿Qué podemos decir? Cóctel en 25 Televisión. Cóctel en 25 Televisión. Bien. Venga, vamos allá. Muy bien. Aquí tienes, el cóctel molotov. Aquí tienes, un margarita. Vaya. Una fiesta muy bonita. Sí. Vaya. No llevas zapatos. Es lo que tiene. Viene el cónsul de Mongolia. Hay que ir descalzo. Oh, dios, estas embajadas. ¿Qué tiene uno que quitarse los zapatos? Eh, eh, eh. Acaba de morir el cónsul. ¿Qué? El cóctel, un cóctel molotov ha sido. Dios. Le han atacado los revolucionarios. Eso significa la guerra, ¿entiendes? Sí. Eso significa que nos quitan las pensiones. Exacto. Se acabó el estado del bienestar. Y todo por culpa de 25 Televisión. Sí. Ellos divulgaron la noticia de que venía el cónsul. Claro. ¿Sabes qué? Esto no quedará así. Vengaremos la muerte de ese hombre. Dame más cócteles, molotov. Voy a reventar 25 Televisión. ¡No! ¡Hasta aquí! ¡No! ¡Hasta aquí! Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis, la semana que viene más. ¿Dónde? Aquí. Aquí en 25 Televisión. Y aquí en 25 Televisión sin explotar, ¿eh? Hasta la semana que viene. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.